La vacunación contra la influenza estacional sigue en Pérez Celedón. En todos los EBAIS del Cantón estarán vacunando este viernes 9 de julio. El horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Quiénes se pueden vacunar? Los niños de 6 meses a 7 años. Adultos que superan los 58 años. Mujeres embarazadas. Personas de 7 a 57 años con 11 meses y 29 días con alguna de las siguientes enfermedades crónicas. Diabetes. Cardiopatías. Obesidad grado 3 o mórbida. Asma, EPOC o bronquitis crónica. Tuberculosis. Enfermos renales crónicos. Parálisis cerebral infantil. Desnutrición moderada y severa. Cáncer. Inmunodeficiencias primarias, secundarias o adquiridas. Con campaña masiva para todas las personas que digamos que está establecido que se les puede vacunar. Y hasta completar las dosis que nos han asignado. La vacunación contra la influenza comenzó en Pérez Celedón esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!